Música Hermanos y hermanas, paz Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina Hoy sábado tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración Aprovechamos hermanos y hermanas para motivar el rezo del Santo Cenáculo Motivar también las dos mil Ave Marías Hay personas, hay un ministerio aquí en Santo Domingo Guiado por mi hermana Carmen Rodríguez Carmen Rodríguez que suele tener los sábados Dos mil Ave Marías Pidiendo la santidad de los hogares La desaparición de tanta energía negativa que contaminan los hogares Hermanos y hermanas, sabemos que hay poderes Que están trabajando arduamente día y noche por contaminar el santuario de la familia Hablamos específicamente de la ideología del género Confundir la identidad sexual de nuestros niños y niñas Que los niños pueden elegir su sexualidad Un niño puede elegir ser niña Una niña puede elegir ser niño El género es una elección de la persona Todo está, todo está en una contradicción total Siempre digo que esto no tiene ningún asidero Ningún fundamento científico Ningún fundamento biológico Ningún fundamento psicológico Ni sociológico Eso es un invento del demonio y de sus seguidores Que quieren confundir, hacer daño a la familia Yo no elijo, hay cosas que no podemos elegir Yo no elegí nacer, o sea, yo no soy causa de mí mismo Yo no medí el ser, me vino de otro Yo no elegí mi humanidad Yo no elegí ser humano La humanidad me vino por el nacimiento Es algo que yo no tuve decisión Y lo mismo ya con mi humanidad Con mi humanidad viene determinado el género Con mi humanidad viene determinado el género Hay una estructura biológica en cada ser humano Que condiciona ya su género Hay una estructura biológica en el ser humano Que condiciona su género O sea, yo no elegí mi humanidad Tampoco puedo elegir el género Tampoco puedo elegir el género O sea, hay cosas que no se pueden elegir Sencillamente Yo soy un ser humano Yo pertenezco a la familia humana Pero yo no soy causa de mí Yo no elegí mi humanidad Me vino dada Me vino dada Y esta humanidad es un género masculino Femenino Que hace posible la perpetuidad De la humanidad Dios no le dio a un Adán, no le dio a otro hombre Ni le dio a Eva, otra mujer Bien, hermanos, hermanos Entonces, como estamos tan Contaminados de esta ideología del género Aparece por lo que quiere En todos los medios Aparece esta ideología del género Busca imponerse Busca imponerse Entonces hay que consagrar a nuestros niños y niñas A María Santísima Para que ella proteja a nuestros niños y niñas De esta ideología perversa Que quiere confundir La identidad sexual De nuestros niños y niñas En cada En cada dos mil Ave Marías Que ejerzan Recemos Cuando vayamos A un ministerio Donde ejerzan Las dos mil Ave Marías El cenáculo También Incluyamos Esta petición Que María Santísima Protege a nuestros niños y niñas Consagrar a los niños y niñas A María Santísima ¿Verdad? Hemos mencionado La ideología del género Pero también esta adicción Que crea la tecnología Los videojuegos Es importantísimo Hermanos y hermanas Que Que la familia Del pueblo de Dios Eduquen correctamente A los niños y niñas En el uso adecuado De la tecnología En el uso adecuado De la tecnología Utilizar la tecnología Para crecer Para adquirir conocimiento Para Entrenar la inteligencia El pensamiento Agudo Profundo El amor A la madre tierra En fin Hermanos y hermanas Vamos a trabajar Y no estamos Solo María Santísima Nos acompaña Hoy tenemos Hermanos y hermanas Un hermosísimo texto De San Juan Capítulo 16 Verso 13 Bellísimo texto Donde nos dice La eterna Verdad Jesús Cuando venga El El espíritu de la verdad Os guiará Hasta la verdad Completa Me encanta Hermanos y hermanas Este texto Cuando venga Él El espíritu santo El espíritu de la verdad Él Nos guiará Hasta la verdad Completa Hermanos y hermanas El espíritu santo Es quien nos conduce A la Nos permite La comprensión De lo que Jesús Nos ha revelado Él nos permite La comprensión De la verdad De Dios Uno y trino La comprensión De la verdad De cada persona Padre Hijo Y espíritu santo La comprensión Claro Siempre en la medida Verdad Que Que una criatura Pueda comprender Dios Dios Sabemos que Dios Ninguna criatura Tiene la capacidad Tiene la capacidad Tiene la capacidad De aprender El espíritu santo La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia El pueblo De Dios El espíritu santo Que llegará La iglesia Del espíritu santo Y el espíritu santo Nos permite Hermanos El sacramento La unción De los enfermos El sacramento Del matrimonio Y esta comprensión Mística Es lo que nos permite Vivir plenamente El sacramento Por ejemplo Francisco No fue sacerdote Y él tenía Una comprensión Mística Del sacerdocio Del sacerdote Y por eso Él dice El Señor Me dio una fe Tan grande En los sacerdotes Que no quiero ver Pecados En ellos Porque son mis señores Son mis señores Wow Hermanos Hermanas Concluimos Diciendo Que el espíritu santo Nos permite La comprensión Del misterio De Dios La comprensión De la iglesia Nos permite Comprender La verdad De cada ser humano Y aquí tocamos Ya nuestra espiritualidad La verdad profunda De cada ser humano Es que es Hijo de Dios El espíritu santo Nos permite Nos conecta Con nuestra esencia Para que nosotros Nos entendamos A nosotros mismos Nos comprendamos Tengamos conciencia De nuestra esencia Ese texto hermoso De Romanos 8 16 El espíritu santo Se une a nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos Hijos De Dios Bendito sea Dios Padre Que nos da El espíritu santo Quien Nos 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 lleva A la comprensión De la verdad La verdad De cada sacramento La verdad Del pueblo de Dios La verdad De la iglesia La verdad Del hombre La verdad De Dios Los tres grandes verdades La verdad De Dios Uno y Trino La verdad Del pueblo santo De Dios Y la verdad De cada hombre De cada mujer Bendito sea Dios Porque el espíritu santo Porque el espíritu santo No se introduce En la verdad De Dios En la verdad Del pueblo de Dios En la verdad De la humanidad Adoremos La segunda persona De la santísima Trinidad Y hagámoslo En el espíritu santo Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro En la plenitud En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu poder hermanos, hermanas hoy es sábado sumerjámonos en el silencio que adora que escucha y que obedece he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y pidamos al Espíritu Santo que descienda y nos lleve a la verdad de Dios a la verdad de la Iglesia Católica a la verdad de la humanidad Él es quien nos conduce a la plenitud de la verdad verdad revelada por la segunda persona de la Santísima Trinidad el Verbo Eterno del Padre a la verdad de la Iglesia Católica que resteceone el Per象 a la Iglesia Católica Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.